¿Qué es la familia moderna? Esto puede ser una exageración, casi diríamos una caricatura, lo que vamos a ver ahora, pero tiene que ver, ¿no? Ahí está, mirá, el papá, la mamá, el nenito, ¿ya? Y todos estamos conectados con eso, ¿no? El teléfono... ¿Eh? Esto puede ser constructivo para los criminales y lamentablemente ocurren hechos que a veces pueden perjudicar en cuestiones de imágenes y a veces pueden perjudicar en cuestiones económicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso, con el primer punto, que es la puerta de entrada, que es el spam, que es el correo no deseado que hay en internet, ese que te llega, que es la publicidad, que son esas cadenas de oración... Y entonces tenés que mandar la imagen de la Santísima Virgen y en 15 minutos te va a llegar un milagro. Bárbaro, bueno, eso se llama spam. El milagro es para el que te hace mandar eso. Claro, claro. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es recolectar correos electrónicos para luego poder mandarle una amenaza que vamos a ver a posterior, que es el phishing, que esa es la que tiene perjuicio económico. Bueno, también está el OAX, que es un tipo de spam, que son esos que difunden mensajes falsos, como por ejemplo que Hotmail va a cerrar o se va a hacer pago, que Actimail es malo para la salud porque los LK6 Defensing y no sé qué, que ese desodorante de huelilla es cancerígeno, los virus inculables, los niños perdidos. Hay virus que te parten el disco rígido, como dicen... No, eso es todo mentira, es simplemente para difundir una información falsa y también con este objetivo de conseguir direcciones de correo electrónico válidas, porque ¿qué es lo que hace la gente? Lo manda a todos sus contactos sin ponerle copia oculta, o sea que está dentro del correo electrónico y como aparece esto, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Copian toda esa lista de correo y después lo ingresan a una base de datos, que luego esas bases de datos son vendidas en un mercado negro que hay en internet y todo eso es lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de phishing. También hay otra cuestión, que es el scam. ¿Qué es el scam? Es un tipo también de spam, pero que está orientado a un perjuicio económico. ¿Qué ofrecen? Te dicen que ganaste, por ejemplo, una lotería y te dice, usted ha ganado la lotería, tal y tal y tal. Dice, envíeme estos datos que le vamos a depositar el premio. Pero eso normalmente se hace por SMS también. También. Acá tenemos un ejemplo para SMS, que llegó a mi celular, lo tengo acá. Es una foto que dice, felicitaciones, ganaste, no sé si se alcanza a ver, 10.000 pesos bonificaciones para tu fía de 0 kilómetros, totalmente financiada, fábrica, sin intereses, sin intermediarios. Yo tengo un amigo que estaba mandando, le digo, mirá, yo no te quiero tirar la moral abajo, pero tenés cuidado con esto, le digo. No, pero vos fijate que me dicen, o sea, hay gente que entra. Sí, y generalmente esto está orientado, te dice, bueno, llegan a que uno le deposite tal plata, o puede también derivar en que uno deposite crédito telefónico. Por ejemplo, te dicen, depositame tales tarjetas telefónicas. Y bueno, ¿y esto en qué repercute? En el tema de secuestros virtuales. Esta es una forma que tienen los delincuentes de conseguir dinero en celulares que tienen simplemente un chip, que no son líneas registradas a nombre de una persona. Entonces es una forma de financiar todo el mercado negro y toda la delincuencia. O sea, no es que toda la parte informática no está conectada con la delincuencia en la vida real. O sea, con esto después también tenemos los secuestros virtuales. Está todo conectado. Esta es una parte nomás de toda la ciberdelincuencia que se está generando. No sé si queda un poco claro. Queda claro, queda claro. Bueno, vamos ahora para pasar rápidamente a lo que es el phishing. Bueno, el phishing es un gancho, que phishing en inglés sería pescar, es un gancho que te dice, conseguí tal cosa a cambio de otra cosa. Por ejemplo, te pueden alertar, como en este caso, te dice, te han atacado la tarjeta de crédito y cómo restablecer tu contraseña de Mastercard. Fíjense ahí. Ah, bueno. Entonces le dice, apreciable cliente para recuperar su cuenta de Mastercard, de verdad que era una contraseña. Claro. Te llega un correo electrónico. Vamos a aclarar a las personas que una empresa como Mastercard o cualquier banco serio, o sea, todos los bancos, no mandan información por correo electrónico. O sea, eso hay que aclararlo. O sea, que nunca ingresen su contraseña en un banco que les es solicitado por internet. Porque es lo que van a hacer. Ustedes van a entrar a este link y este link va a tener una página melliza, donde ustedes van a ingresar esos datos y esos datos van a ser borrados. Y bueno, esos datos van a un mercado negro donde se venden todas esas bases de datos con usuarios y contraseñas válidas y bueno, después se generan las estafas. Acá tenemos un ejemplo de Mastercard, este es un ejemplo de Visa, que siempre es lo mismo, estimó el cliente. Bueno, yo traje un AVI que después lo vamos a poner porque me llegó a mí, que es exactamente esto. Bueno, fíjense, este es uno que dice que ha sido ganador de un televisor, bla, 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 que dice, ingrese aquí y descargue su formulario. Entonces usted ingresa acá y fíjense que acá dice, ahí está la dirección que se ingresa y dice premios.exe. A ver, vamos a sacar el videograb así podemos ver. Bien, ahí está. Premios.exe. Eso es un archivo que es un malware, un virus denominado, que lo que hace es instalarte un programista en la computadora, que es un keylogger, que lo que hace es tratar de capturar todas las contraseñas que usted ingresa en su computadora. Por lo tanto, todo lo que haría en su computadora se enviaría a una computadora remota. Esto es lo que hace este programa. Bueno, después tenemos uno también de BBVA, que es el Banco Francés. Este es muy particular porque decía, infracciones de tránsitos pendientes. Y te llegaba un mail y entonces yo decía, ¿cómo infracciones de tránsito pendiente? Y te decía, estimado contribuyente, trate de verificar acá las infracciones. Le acuntamos las fotos de su infracción y tenía foto 1, foto 2, foto 3. Estos tres también eran tres malware, tres virus, que lo que hacían era también esto, instalarte un keylogger, un software que captura contraseñas en tu computadora. Entonces, todo lo que vos ingresabas, contraseña de correo, de banco, de tarjeta de crédito, todo era registrado y enviado hacia una gran base de datos. Hay que ser consciente de esto. Y también un gran consejo es no utilizar la misma contraseña para todos los servicios. Porque, por ejemplo, si uno está comprometido a la tarjeta de crédito, también estaría comprometido el mail, el home banking, si tiene la misma contraseña en todos los lugares. Por lo tanto, es una buena medida de seguridad tener diferentes contraseñas en los diferentes servicios. Bueno, acá está la etapa del phishing, que es cómo funciona. Esto lo mostró la vez pasada Marcelo Temperini, efectivamente. Que Marcelo Temperini vino a presentar en algunos programas atrás una ley que presentó contra el robo de identidad y contra el phishing. Que es esto que comentó, que está tratado en el Senado. Estuvo hace dos semanas en el Senado. En el Senado Nacional. Estuvo, sí. Ha puesto fotos en el Facebook, inclusive. Bueno, y ya por último, para finalizar, vamos a contar unas estafas que están ocurriendo últimamente, que son estas de quién mira tus fotos en Facebook y quién visita tu perfil. Esto es una funcionalidad que Facebook no la tiene. O sea que los usuarios que la quieran tener en su Facebook van a caer en este engaño. ¿Qué es lo que hace el engaño? Obtener las direcciones de correo, también mandarlas a una base de datos y difundir una información falsa. Y también, cada vez que entramos en esos links, entramos a una página de este delincuente que lo que hace es ganar plata con cada entrada en esa página. Porque es una página donde tiene muchas propagandas. Entonces, cada clic que hace en esa página, la gente ingresa en esa página y le da plata a este delincuente. O sea que gana plata. Vendiendo la base de datos, esta base de datos de mails válidos de cada persona en Facebook. Y también con la propaganda que se genera del tráfico. Imagínense, cada persona en Facebook tiene como mínimo 100 contactos. Imagínense 100 contactos, que de esos entran después, se difunden todos los 100 contactos. De esos 100 contactos quizás entren 5 o 10. Pero imagínense el poder de difusión que tienen estos engaños. Y ya que estamos con el Facebook, Maxi, yo te pediría que le sigamos aconsejando a los padres que se fijen cuando los chicos están en Facebook. No, es más, dice, a ver, mostrame tu muro, quiero ver tus fotos. Porque yo he encontrado amigos y familiares que entré al Facebook de la hija. Le digo, mirá la foto. Y vos le ves la cara a la madre y dice, esa foto puso. Entonces, porque hay fotos que pueden también develar detalles de su medio ambiente, de su hábitat, de su casa, que después sirven. O pueden poner videítos. Entonces, el consejo número uno es, pídale a su hijo o a su hija que le deje ver el Facebook. O sea, el muro. Y si es posible, los contactos también. A ver, las fotos, los amigos. Porque así como usted se preocupa por saber quiénes son los amigos de la escuela, de la calle, de conocer un boliche. Las redes sociales es lo mismo. Nada más que virtual y después también suelen suceder cosas. Muy bueno el consejo que diste, Darío. La verdad que es interesante. Y esto lo replicamos generalmente en todas las charlas de conciencia digital que damos en las escuelas. Que los padres traten de, si no saben de informática y dicen, no, yo no entiendo nada de computadora. Bueno, que su hijo le trate de enseñar. Si se pueden crear un perfil de Facebook, que su hijo les trate de guiar. Para generar esa confianza. Cosa que si su hijo le pasa algo en internet, lo tenga usted como un referente. No únicamente un referente tecnológico, sino un referente en cuestiones de valores, en cuestiones de control. Y también le decimos a los chicos en las charlas que lo agreguen a sus padres, a su Facebook. Con el objetivo de que una vez que van a subir una foto ellos, un comentario, digan, ah, pero esto lo puede leer mi papá. Entonces que ellos se tengan como un control de decir, no voy a subir esto que puede ofender a mi papá. Entonces si puede ofender a mi papá o a mi mamá, esto me puede también molestar a mí y perjudicar en un futuro. Así que le decimos a los chicos que lo agreguen como un control implícito, de que cuando suben algo pueden molestar a sus padres. O sea, para que ellos también lo tengan como control, es un buen consejo, como que das. Y bueno, cualquier cosa, si alguna escuela está interesada en alguna capacitación, que se comunique con la producción o entre a nuestro sitio. www.asegurarte.com.ar Y ahí tiene información sobre las charlas que damos, las capacitaciones y otros servicios de... Muy bien, Maxi. Muy completo lo suyo. Hay una pregunta que me han hecho algunos televidentes, con todo este auge también de la telefonía. ¿Smartphone, tablet, netbook? Sí, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es más aconsejable comprar? ¿Qué es más aconsejable? Y todo depende según las necesidades. O sea, hay smartphones muy inteligentes, recién estábamos hablando con Jorge. Hay uno nuevo que se llama, que son los Samsung, la línea Samsung S3, que son unos teléfonos que son muy grandes, son unas pantallas muy interesantes. Ah, la he visto. Pero para tablet es muy chica y para teléfono es muy grande. Claro, es eso. Es una herramienta muy útil. Porque... Yo tengo ganas de comprarme una tablet. ¿Hago bien? Y seguramente, para lo que lo vas a aplicar o emplear, seguramente te va a ser útil. Bueno, muy bien. ¡Suscríbete al canal!